Y un taxista que habría retirado una fuerte suma de dinero fue asesinado en la zona 4 de Misco. Criminales asesinaron al conductor de un taxi en la séptima calle y 28 avenida del Boulevard El Naranjo en la zona 4 de Misco. Este asesinato fue producto de un robo a plena luz del día. Esto al comprobarse que la víctima fue despojada de sus pertenencias y los delincuentes, no conformes con eso, le quitaron la vida. El fallecido fue identificado como Noé Cabrera Pérez de 32 años, quien se dedicaba a prestar servicio de taxi. De acuerdo con datos preliminares, el ahora fallecido trasladaba no menos de 35 mil quetzales en efectivo, por lo que se desconoce cómo los asaltantes sabían de la existencia del dinero. Según el relato de algunos testigos, la víctima intentó huir de sus agresores con el afán de resguardar sus pertenencias. Sobre todo, conservar el efectivo que previamente había retirado. Tanto el dinero como las pertenencias de la víctima quedaron en poder de los asaltantes, quienes a bordo de una motocicleta cedieron a la fuga. ¡Gracias! ¡Gracias!